Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta Dima Eri Cruz Reinaldo Guillermo Guillermo Y ahora con ustedes Este es San Francisco, Coapan, Cholula, Puebla México Grupo La Diferencia 37 Buenas noches gente bonita Otro beso más Venga Venga producción Esa es la Diferencia 37 Y suena suena Vamos a celebrar De suena Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde quieras tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Y si Este es tu cara que apunta a mí Este es tu que hace volar de mí Y me hicieron llorar tantas veces Solo En cambio tú En cambio tú Eres mi luz al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo fe Tu noche, tu luz, tu agua En cambio tú Es un vestido de mi religión Hay una joya en mi corazón Toda la noche te pido Perdón Te amo Te quiero Te llamo Ay, 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 chichitita ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! Nadie ha llegado y donde quedas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Sí, es cierto que nunca fui feliz, es cierto que se burlaron de mí, y me hicieron llorar muchas veces, solo, en cambio, tú. Tú, eres mi tumba hasta la noche, eres mi luz al amanecer, y eres el agua cuando te quise, tu noche, tú, tu agua, en cambio, tú. Tú, eres mi tumba hasta la noche, eres el agua cuando te quise, tu amor, en cambio, tú. Y es cierto que nunca fui feliz, es cierto que no soy feliz, no soy feliz, en cambio, tú. Sí, es cierto que no soy feliz. Sí, es cierto que no soy feliz, yo. No sé, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Música Se viste a mi amor, ella va a ser mi ser, mi bebé, mi gozadía. No ganaste mi salida, y no te estivaste, esta de tu amor. Pero voy a salir, de algún día queriendo volver. Y maravillando la gracia, de la vida, y besar hasta el suelo. Y me voy a beber, cada vez que te canta y me ve. A medida de que me gusta dulce, cuando dice, el reto que será, amplifica tu suelo. Un bonito tema, algo de trono de México para todos ustedes. ¿Sabes? ¿Sabes? No.